Nosotros, los amarianos, en el año cuarenta y cuatro, y los amarianos, en el año cuarenta y cuatro, y los amarianos, venimos de las nubes. Amarianos, venimos de las nubes. El oír con los amarianos, estaban gozando en las nubes. Amarianos, venimos de las nubes. Nosotros, los amarianos, saludamos a los barrios de La Habana. Amarianos, venimos de las nubes. Amalia, 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 Amalia. Amalia, Amalia, Amalia. Amalia, 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 Amalia Amalia, 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 Amalia Amalia, 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 Amalia